¡Puta! solamente en 3 vidas la rubia que tal ahora se puede mover por favor que la hay que ir por la camara el pin para que no termine la canción ahora tengo un pin re bonito pero con esto no me va a salir no me va a salir en pedo esta 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 esta